¡Afinada la viguela! Me puse una tarde a tocar, tocaba para mí y para la china, que la ponía contenta escucharme cantar, cuando en medio de una canción que hablaba de nuestro amor, escucho que me interrumpe lo que parece un temblor. No parece ni que llueva, truenos lejanos no son. Y así, asustada y temblorosa la china dejé, y con el pingo hacia el monte sin dudarlo encaré. Era una tarde bien linda cuando empezó este triste y largo cuento. Y que sepan, amigos míos, cuando hablo el diablo, yo no miento. Qué raro pienso para adentro, y me hago una pregunta infeliz. Si está lleno de melico, estarán bombardeando el país. Vio uno que parecía ser teniente, era el gendármico más raro. Ahí nomás le dije, escuché los bombardeos y me vine para acá rajando. Vuelva usted por donde vino, me dijo el melico así nomás. Este lugar no es pa paisano, vuélvase usted pa atrás. Vine a ver qué está pasando, a ver si hay que defenderlo. Vuelva usted por donde vino, no lo voy a repetir más. ¿Qué lo parió? ¿Qué estará pasando? Esto no es un bombardeo, estos melicos están todos matiendo. Y del todo desconfiado y bastante confundido, me escabullí entre las matas para saber de verdad lo que había venido. Y para mi sorpresa, este problema no era de hombre ni de arma. Este era un puñado de demonio, queriendo apropiarse de nuestra alma. El diablo estaba haciendo un pozo, que era tan grande que parecía eterno. Este pozo satánico, conectaba la rioa con el infierno. Al llegar a casa estaba la china, temblando como un becerro mojado. Ahí nomás le dije, son los melicos, probando cañones del otro lado. Ahora estamos juntos, tan contenta, chinito mía. Esta canción es pa' vos, te la canto con alegría. Era tan grande el maleficio, que dejaba el suelo sucio, seco, poco sano. Primero se morían las plantas, después no le quedaban ni los gusanos. El diablo todo lo mata, al pingo, la gallina. Los dos nos enfermamos juntos. Primero se fue la china. 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 No, no. Y oí un rencor que no puedo explicar. Se apoderaron de mí. Y al diablo quise matar. Nunca se me ocurrió que el rey del infierno fuese tan, pero tan tirano. Terminé trabajando para el diablo. Y al final, maté a un hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!